El Ministerio Evangelístico Así Fue Mi Vida Presenta Así Fue Mi Vida Un programa donde se le da toda la honra y la gloria a Dios por haber tenido misericordia de nuestra vida Además, presentamos impactantes testimonios y mensajes de edificación y para salvación Con ustedes, el siervo de Dios, hermano Mario Díaz con este impactante tema. ¡Bienvenidos! Denle más fuerte esas palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Qué precioso estar con ustedes esta noche! Es una bendición para mí, por primera vez, hermanos estar aquí en la terminal en esta poderosa vigilia Hermanos, como ven ustedes, traigo dos Biblias Hermanos, voy a usar dos Biblias esta noche Dos Biblias para honra y gloria del Señor Una es la que usamos nosotros los cristianos evangélicos y la otra Biblia es la latinoamericana la que usan los católicos Pero lo que dice nuestra Biblia que es palabra de Dios, también lo dice esta El problema es que el hombre, hermano se ha saltado la palabra de Dios y no la quiere poner en práctica Hermano, muchos sacerdotes católicos romanos no le predican la verdad a la gente y mucha gente se ha ido al infierno y se está yendo al infierno y está a punto de irse al infierno porque los sacerdotes de cada parroquia no le predican la verdad a la gente Pero para eso estamos nosotros, mis hermanos Para predicar la verdad a toda la gente y a todo el mundo Decirle que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre No es la Virgen María No es la Virgen de Guadalupe No es la medalla milagrosa No es el cuanto diablo que pueda haber, hermano Es Cristo Jesús únicamente Creemos en Cristo Jesús porque Él murió por nosotros Lo fue la Virgen María No fue la Virgen de Guadalupe Lo fue de la medalla milagrosa Lo fue San Martín de Porres Ni el niño de Atocha Ni cosa que se parezca Fue Cristo Jesús, mis hermanos Esta es la Biblia católica Y es la que voy a usar esta noche Para predicar la palabra del Señor Porque lo mismo que dice aquí Es lo que dice mi Biblia también Hermanos, y es que mucha gente Oiga Tiene su Biblia En las manos Mucha gente idólatra Gente que adora ídolos Hechos de madera, de metal, de bronce De palo, de yeso Y de cuanto material existe en este mundo Hermano Mire que tremendo Hasta andan adorando Al Cristo negro de Esquipulas Y mi Cristo no es negro Él es rubio Ja Dale palmas a Dios Hermanos, es alarmante lo que está sucediendo hoy día El diablo se ha levantado tremendamente Y está haciendo y deshaciendo con la gente A su sabor y a su antojo Hermanos Pero hay poder en Jesús El apóstol Pablo ya no está para que predique la verdad Los apóstoles ya no están para que predique la verdad Pero estamos nosotros para predicar la verdad de Jesucristo Le guste o no le guste al diablo Le guste o no le guste a la gente Lo que Dios quiere mis hermanos es gente Que esté dispuesta a perder la cabeza por la causa de Cristo Y por eso que no le tengo miedo al diablo Ni usted le tiene miedo al diablo hermano Y si hay algún católico en medio nuestro en esta noche Hoy Este mensaje es para usted Estimado amigo Que se anda inclinando ante las imágenes Le anda prendiendo vela a las imágenes Esas imágenes son mudas Esas imágenes son muertas Esas no oyen A su nombre Mire Tanto es lo que está haciendo el diablo hoy día Hermanos Y se ha levantado de una manera tremenda Fíjese usted Lo que está sucediendo La televisión está mostrando Hermano está fomentando La idolatría en todo el mundo Tanto como Televisa Una compañía de televisión gigante en México También TV Azteca Ellos pasan programas Donde se veneran a las imágenes Tales como La Rosa de Guadalupe Y en TV Azteca tienen el programa A cada quien su santo Hermano mire que tremendo Y la gente inconversa La gente que no conoce Oiga Es fácil Que el diablo se la eche a su moral Hermano Pero para eso estamos nosotros Para predicar la verdad de Jesucristo Y esta es la palabra Que se opone primeramente Mis hermanos A toda mentira del diablo No es tan solamente el predicador Lo es el evangelista Lo es el pastor No solamente nosotros Sino que lo primero que se opone Mis hermanos A toda mentira del diablo La verdad que se opone A los ídolos o estatuas Es la palabra de Dios Pocos ameres esta noche La verdad que se opone A los ídolos o a las estatuas Es el tema de esta noche Desde acá de la zona número 4 En la terminal En el primer aniversario De los hermanos De la voz del Espíritu Santo Samaria Programa radial Este poderoso mensaje Que Dios me daba a predicar Y Dios me decía Que este mensaje Iba a pasar de mano en mano E iba a llegar A muchos Que no conocen a Jesucristo Como su salvador Que están confiando En imágenes Están confiando En ídolos Pero oiga A partir del momento Que vean este mensaje Dios cambiará La vida de miles de personas Y que Dios reprenda Al diablo Desde ya mis hermanos Se levante Quien se levante Aún el mismo Papa Dios tiene poder El Papa es un hombre Nada más Al Papa le agarra Dolor de estómago Porque es un hombre Al Papa le da calentura Porque es un hombre Le tienen que dar pastillas A su nombre Porque es como cualquier ser humano Mis hermanos Pero al Dios que adoramos Mis hermanos Él es poderoso Que tiene el poder Para cambiar las vidas Para transformar La vida del borracho Para transformar La vida de la prostituta Del homosexual Dios tiene poder Para hacer milagros Prodigio Maravillas Lo es el hombre Es Cristo Jesús Dele palmas a Dios Mire la noticia Una noticia Que no se dio a conocer La televisora Da a conocer Sus imágenes Sus santos Y cuanta basura Del diablo Pero no da a conocer Las consecuencias Que traen Esta clase De programas Como los que pasan En la televisión Extranjera mexicana Mire como dice Esta noticia Niña se suicida Por ver La rosa De Guadalupe Han oído ustedes Mencionar ese programa ¿Verdad que si? Y mire pues Dice la noticia El comunicado de prensa Dice así Piedras negras Coahuila Una pequeña De tan solo Diez años De edad Decidió Suicidarse Esperando Esperando Que la virgen De Guadalupe Le hiciera El milagro La El milagro De revivirla Y de reunir Nuevamente A su familia Tal y como Lo había visto En un capítulo Del programa La rosa De Guadalupe Que transmite La televisora Televisa El lamentable Suceso Se registró El pasado Dieciséis